La medición se la hizo en las dos ciudades más grandes del país, Quito y Guayaquil, del 28 de septiembre al 4 de octubre, y cuenta con una confianza del 95%. En esta, el 64% de las personas encuestadas califican positivamente la gestión del presidente de la República, Rafael Correa, mientras que el 62% aprueba la labor del vicepresidente Jorge Glass. En cuanto a la credibilidad de los gobernantes, así se pronunció la ciudadanía. El 53% aseguró que le creen al presidente Correa. También se publicaron cifras de los dos alcaldes, tanto el de Quito como el de Guayaquil. En el puerto principal, Jaime Nevod obtuvo el 73% de calificación positiva a su gestión. En tanto que en la capital, apenas el 39% califican de buena la gestión del alcalde Mauricio Rodas, mientras que el 36% dicen que le creen al burgo maestre. Alexis Moncayo, Ecuador TV.